Yo creo que el Congreso es la posibilidad de confrontación y de valorar qué es lo que hay que hacer para mejorar todo el trabajo de la institución y de las instituciones culturales. La UNIAC tiene la responsabilidad como de planear, ver, valorar todo el trabajo que hacemos en las distintas manifestaciones de nuestra cultura. Y creo que el Congreso es una posibilidad para chequear lo que se ha hecho hasta ahora y qué es lo que hay que hacer en el futuro.